Prevenciones para tomar sol en el verano. Las recomendaciones que dan los especialistas para quienes tienen el hábito de tomar sol en esta época del año se reducen en tres ejes fundamentales. Los horarios recomendados para realizar esta actividad, los productos de cuidado de la piel y el tiempo de exposición al sol. El tomar sol puede acarrear problemas, tanto como cáncer de piel, manchas y otro tipo de afecciones. Estamos viendo personas que van de vacaciones y vienen con eritemas, o sea quemaduras solares. A partir de aquí ya lo pueden disfrutar siempre con protección solar y hay horarios en donde uno debe evitar. ¿Por qué? Porque no solo es el eritema la quemadura que nosotros vemos, la piel que se queda roja y que duele. No, es la oxidación y la mutación que este tipo de quemaduras puede provocar a las células profundas que están en la piel. Entonces eso es lo que debemos concientizarnos. ¿Qué hacer? Respetar los horarios, o sea que a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde tenemos que evitar totalmente exponernos de forma total al sol. Y en el caso que lo hagamos, protegernos por lo menos cada media hora, cada 20 minutos. Y antes de salir de las casas, de los departamentos, de los hoteles, cuando vamos a dirigirnos a la playa o a la pileta, antes aplicarnos ya el protector solar, proteger nuestra piel, porque este producto necesita un tiempo para empezar a activarse. Y muchas personas cometen el error de ir a la playa o al lugar en donde van a estar al aire libre y en ese instante aplicarse. Y esto es un error, ya que el sol comienza a lastimar la piel desde el mismo momento en el que estamos al aire libre. La cosmiatra Lorena Cabrera recalcó que el bronceado es una respuesta a la célula de nuestra piel para protegerse de los rayos solares. Por lo tanto, no hay que abusar de su función y por ende hay que evitar realizar esta actividad reiteradas veces.